Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Punto y Línea en donde exploraremos las herramientas del relleno generativo de Photoshop 2024. En este caso tengo esta imagen del pabellón suizo de Le Corbusier en donde vamos a explorar algunas herramientas que nos van a permitir alterar la imagen. Así que como pueden ver en Photoshop 2024 vamos a encontrar este panel que va a estar acá flotando en donde lo podemos ir acomodando y en donde vamos a poder ir a haciendo distintas cosas que nos van a ir ayudando mediante inteligencia artificial para poder hacer modificaciones. Así que lo primero que voy a hacer es seleccionar el cielo del proyecto a ver si podemos cambiar el cielo. Por lo tanto voy a ir acá arriba a selección, voy a buscar cielo y el software automáticamente va a seleccionar como pueden ver el cielo de la foto. Voy a pinchar acá en relleno generativo y si lo dejamos en blanco el software reconoce que es un cielo y nos va a ofrecer distintas propuestas. Si yo quiero proponer un cielo en particular puedo escribir. En este caso voy a dejarlo en blanco para que vean que de todas maneras va a proponer una propuesta, va a proponer una forma de diseño que nos pueda satisfacer. Nos va a mostrar tres variaciones como pueden ver acá. En realidad en este caso por lo que veo jugó con los árboles. Pueden ver que hay distintos tipos de fondos en los árboles. A lo mejor yo le voy a decir un cielo azul, voy a poner blue sky, a ver si lo entiende porque dejó el cielo tal cual, hizo cambios solamente menores en los árboles. Por eso es que hay que ir viendo si lo dejamos en blanco o empezamos a escribir ciertos prompts para que los cambien. Por ejemplo acá ya agregó un cielo quizás con más nubes, otro un poco más despejado y otro también con más nubes. Yo creo que estaba bastante bien este, me gustó este tercer fondo que agregó. Si no me gustas en estos tres, yo puedo pinchar generar de nuevo y va a reconocer con la misma instrucción y con la misma selección va a proponer tres más. Por lo tanto ahí nosotros podríamos estar constantemente pidiéndole más cosas a lo que ya generó. Así que bueno, ahí tenemos otros más, podríamos ver si nos gustó alguno. Acá también le agrega otras cosas, le agrega más árboles, le agrega otros colores. A mí la verdad que me ha gustado uno de estos. Yo creo que este o este están bastante bien. Así que vamos a seguir explorando. Ahora otra cosa que podríamos hacer es nosotros hacer una selección. Por ejemplo, con el lazo, la herramienta lazo, comando L. Yo podría acá marcar una zona. Por ejemplo, quiero cambiar esta calle de acá. Podríamos cambiarla, por ejemplo, por un río. Voy a ponerle un lago, a ver si cambia. También podríamos poner instrucciones muy simples y eso es algo que se recomienda acá. No escribir poner un lago, sino que escribir la palabra lago simplemente o río o agua o mar. Ser muy claro con la instrucción porque si no, nos va a empezar a ofrecer cosas quizás no tan claras como las que nosotros queríamos. Así que bueno, pueden ver que ahí ya agregó. Está bastante interesante porque obviamente no solo agregó agua, sino que agregó todo lo que sería el borde de este lago. Así que está bastante bien. Acá otra propuesta. Me gusta, la verdad. Me llama la atención. Ahí también creo que también lo hizo bastante bien. Así que así nosotros podríamos seguir jugando con esto. Quiero meterme ya con el edificio. Yo sé que esto podría ser algo riesgoso a la memoria del gran Le Corbusier, pero veamos si también podemos hacerle una modificación por lo menos a la fachada del edificio. Así que vamos a poner relleno generativo. ¿Qué es? A ver si queda clara la instrucción o tenemos que ser más específicos. Pero como pueden ver al menos ya el cielo y este río que le puse abajo se ve bastante bastante bien. Así que bueno, ahí medio que no se entendió mucho la instrucción. Bueno, en realidad es porque la capa está abajo. Pueden ver que quedó parte de la capa encima, que era esto. Así que si lo hizo bien, lo vamos a subir. Y bueno, también pueden ver acá en las capas que se alcanza a notar que, por ejemplo, esta capa tiene una parte blanca que sobra. Eso es propiamente tal porque se generó una máscara que tiene ese diseño. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos empezar ya a intervenir manualmente, también podríamos hacerlo. Bueno, ahí tenemos un cambio. Esto ya lo agregó completamente de vidrio. Creo que está bastante bien. Si bien son, quizás, algunas proyecciones bien simples de lo que estamos haciendo, creo que se ve bastante bien. Vamos a ver si nos deja acá recortar este espacio blanco que le dejó. Tendríamos que... La máscara, excelente. Así que sí, si recortamos la máscara podríamos empezar a corregir ese tipo de problemas. Así que eso, más que nada, quería hacer un vídeo bien simple que mostrase un poco cómo es el relleno generativo en Photoshop. Pueden ver que permite, la verdad, que explorar bastantes cosas. Puede hacer cambiar una imagen completamente a como estaba en un inicio a generar este tipo de paisajes. Así que creo que está funcionando cada día mejor. Y eso era un poco para mostrar una muestra general de cómo funciona la herramienta. Así que espero que les haya servido, que les guste y nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Gracias!